¡Oh, su! Parece que eso fue un linchamiento en vivo. Entre la portátil de señoras y mis reporteros, la destruyeron, la insultaron. Y ella no pudo ni hablar. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que no pudo estar para ver cómo aplastaban a la mosquita muerta esa. Y de paso han puesto en jaque a la dueña de Sabora Cumbia. Tendrá que decidir entre despedir a su amiga o que su negocio se vaya al cacho. Llama a tu amigo del retaco. Dile que mañana saque una portada. Estrella expulsada del escenario. Por favor, qué poco pides, cariño. Escucha esto, ¿ah? Público asqueado por Estrella López, la jugadora. ¡Eso me gusta! Mi querido, amado y asqueroso esposo. Qué loco, ¿no? Cómo unas cuantas imágenes y unos muertos de hambre pagados por mí pueden hacerle la vida imposible a mi peor enemiga. Hasta ahora me sorprendo de todo el poder que tenemos. Bienvenida al mundo televisivo, donde todas las mentiras se vuelven verdad. Los diarios ya hablan de la inocencia de Juli. Sí, y también lo peor de Estrella. Mamá, tenemos que apoyarla. Están tirando barro con ventilador y nosotros no sabemos bien quiénes son. A mí no tienes que decirme la clase de basura y de buitres que son la gente de Sabrina y Mondonguito. Pero lo que me angustia es que no sé si Sabora Cumbia aguante más escándalos. Mamá, ahorita sale Julio y dice la verdad, tía. Dios te oiga. Pero tú, hijo, no vas a salir otra vez a insultar a la gente en la calle porque estás borracho. Ya salieron dos notas sobre eso. Mamá. No creas que pasó desapercibido. Mamá, suficientes problemas tenemos como para que pienses que estoy alcohólico, por favor. Bastantes problemas. Problemas de sobra. Ay, hijo, dime, ¿tanto te molesta que Belén esté con Jano? Porque mira, si de verdad no lo puedes soportar, yo simplemente los despido y ya. Mamá, no. Belén es una chica talentosa. ¿Sabes qué? Me hace sentir peor. Más imbécil de lo que ya me siento. Ahora toca enfocarse en Julio y en Estrella. Que recuperen su vida y su carrera. Mamá, yo ya no voy a tomar. Te lo prometo. Ay, hijo. Tu hermano Orlando me lo juró millones de veces. Y mira el calvario que sufrimos. Mamá, basta. ¿Me quieres ayudar, sí o no? Empieza por creerme. La audiencia de Julio es hora más tarde. De repente sale libre. La audiencia de Julio es hora más tarde. ¿La audiencia? ¿Dónde está la canción? ¡Ya, la panchita! ¡Ya! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, Estrella? No encuentro la canción de Víctor del barrio. Que ahorita tú has agarrado algo de este cajón. Dime la verdad, por favor, mi amor. No me voy a molestar. Te lo juro, yo ni lo he tocado. Panchita, ¿tú has dejado de entrar a alguien extraño a la casa? No, yo nunca dejo de entrar a nadie desconocido. ¿Dónde está la canción? No puede ser. No puede haber desaparecido así de la nada. Qué alegría ver a tantos artistas reunidos para esta noble causa. Cómo es ayudar al albergue Mi Esperanza. Gracias a ustedes, estos huarfanitos van a tener salones nuevos, un aula de juegos y post-a-media. Quiero agradecer a mi amado esposo, nuestro patrocinador. Te amo, Jeffrey. Bueno, yo quiero... Y bueno, lo que le tenemos prometido. Con ustedes, los Fernández, que traen su nuevo éxito. Y después, yo les traigo una primísima. Una nueva canción. Así que, vamos con los Fernández y Amor de Verano. El mar azul me recuerda un amor de chiquillo que no pude olvidar. Oh, no, la conocí en la arena y el sol poquito a poco se ocultaba en el mar. Era mi oportunidad. Ella me olvidó, me dijo que la frase fuerte, era mi día de suerte. Y enamorarme era inevitable. Nunca, siempre conocí a mi mamá. Pero la besé en la playa. Por eso yo siempre vuelvo a buscarla. Ella me sabe que fue una tienda. No, 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 no. Gracias. Hola, Luchi. ¿Qué tal? Qué guapa que está hoy. Gracias. Luchi, queríamos hablarle de algo que tal vez le va a interesar. ¿Nos escuchó? Suponemos que habrá escuchado del Festival de Cumbia Peruana Profondos para el albergue de mi esperanza de niños huérfanos. ¿Cómo no saber si la sinvergüenza de Sabrina con el impresentable de su marido lo está promocionando por todos lados? ¿Se están aprovechando de la desgracia de esos niños para limpiar su imagen? Puede ser, puede ser. Pero yo creo que como representante de esa obra cumbia deberíamos estar en ese festival, Luchi. ¿Qué? Ah, no. No, nosotros no podemos relacionarnos con nada que tenga que ver con esa mujerzuela. De ninguna manera. Luchi es una obra de bien. Y lamentablemente en este momento Estrellita y Edgar no van a poder hacerlo. A mi modo de ver las cosas. Yo creo que por una conveniencia comercial deberíamos cantar Belén y yo. ¡Ay, sabor a cumbia! ¿Y la familia participar en ese festival organizado por esa mujer? No, sería como rebajarnos. Señora Luchi, tal vez... Ay, por favor, Belén. Deja de tratarme de señora. Perdón, Luchi. Los grupos más importantes de la cumbia peruana se están presentando. Y finalmente los beneficiados son los niños huérfanos. Y la familia no puede faltar, Luchi. La familia tiene que estar ahí, se lo digo de todo corazón. Pero si va a tomar una decisión, tómela ahora porque el festival ya comenzó. ¿Una manzanillita estrella? No, Panchita, gracias. Solo quiero que aparezca la canción. Va a aparecer, va a saber. Ahorita va a aparecer. Sigamos buscando. ¿Dónde? Si ya buscamos por todas partes y nada. ¿No se la habrá llevado Kevin? ¿Y Kevin para qué se la va a llevar? No sé. Digo, a lo mejor se puso celoso de que alguien más componga canciones para ti. Olvídalo, Panchita. Kevin jamás haría algo así. Yo estoy segura que la puse aquí, que la puse en este cajón. Alguien ha tenido que haberse la llevado. No, aquí no ha entrado nadie, estrella. De repente te confundiste y lo guardaste en otro sitio. No sé, no sé. Puede ser, pero con tantas cosas que tengo en la cabeza, ya todo se me olvida. Esa canción es preciosa. Solo la leí un poco y es hermosa. ¿Sabes qué? Voy a llamar a mi papá. Quizá. Víctor se la pidió y, no sé, para corregir algo, qué sé yo. Pero llámalo después, mira la hora que es. La hora de la audiencia. Tengo que ir a ver a Julio, aunque él no... Porque tengo que ir. ¿Aló? ¿Guandita? ¿Que estás en la cuadra? Ya, yo te espero. Me voy alisando. ¡Gracias!